¡Hola! Bienvenidos a mi canal FabiSea. Hoy vamos a hacer el menú de 1500 calorías día 2. Vamos a utilizar 2 cucharadas de aceite de tu preferencia, media tacita de pollo deshebrado, 2 tazas de papaya, 2 tortillas y también vamos a utilizar una taza de salsa. Esta salsa yo la hice especialmente para hacer chilaquiles, entonces yo le puse 4 jitomates, un chile serrano, un ajo y un pedacito de cebolla, pero de esta salsa solamente vamos a utilizar una taza. En el sartén vamos a poner las 2 cucharadas de aceite. Lo que vamos a hacer con las tortillas es cortar en totopos, los vamos a agregar en el aceite y vamos a dejar que doren. Vamos a agregar la salsa y le vamos a agregar el pollo. Y bueno, este sería nuestro desayuno, unos ricos chilaquiles con 2 tazas de papaya. Nuestra primera colación va a ser media tacita de yogur bajo en grasa. Para la tarde vamos a utilizar una cucharada de aceite, una taza de chayote cortado en cubos, media tacita de zanahoria rallada, media tacita de calabaza en cubos, una taza de lechuga ya lavada y desinfectada, una taza de pollo deshebrado, un cuartito de aguacate y dos tostadas. En el sartén vamos a agregar una cucharada de aceite, puede ser aceite de olivo, de coco o de canola. Voy a agregar el chayote. Ahora vamos a agregar la calabacita, ya que veamos que el chayote está un poco más suave. Voy a agregar mi zanahoria y el pollo. Voy a agregarle lo de 2 cucharadas de agua. Le voy a agregar un poquito de sal por las verduras. Lo tapo y voy a dejar que se vaporice el agua. Así es como nos quedaría nuestra comida de la tarde. Como segunda colación va a ser una manzana, puede ser amarilla, verde o roja. Si quisiera le puedes agregar un poquito de chile piquín. Media tacita de cebolla, 60 gramos de bistec de res, una pieza de jitomate cortada en rodajas, igual que la cebolla, 2 tortillas de maíz y 2 cucharadas de aceite. Agregamos la cebolla. Vamos a dejar que se sazone un poquito. Agregamos el jitomate. Ahora voy a agregar el bistec. Esta sería nuestra cena bistec a la mexicana y 2 tortillas. Si te gustó coméntame, deja un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye. Chau.